El guanaco es el herbívoro silvestre nativo más importante de América del Sur, tanto por su distribución y abundancia, así como por los roles ecológicos que cumple en los ambientes que ocupa. Se estima que en los últimos 200 años, la población de guanacos declinó de más de 30 millones de individuos a poco más de 2 millones en la actualidad. De esa población actual, aproximadamente un 90% está en la Patagonia, en particular sobre el sector argentino. Los objetivos principales de este proyecto son la evaluación de la tendencia poblacional de guanacos en la provincia del Neuquén durante las últimas dos décadas y el análisis de esa tendencia en relación a las amenazas conocidas para la especie. Los estudios de fauna silvestre en la Patagonia nos imponen el desafío de tener que trabajar en grandes áreas y poco accesibles por tierra. En este estudio, lo que hicimos fue hacer relevamientos aéreos que tienen la ventaja de cubrir grandes áreas en poco tiempo. 7 guanacos, todos adultos, 67 grados. 6 guanacos, 38 grados. Y a la vez también hacer elevamientos terrestres que llevan más tiempo que el aéreo, pero nos permiten detectar mayor cantidad de guanacos que desde el aire. Esas comparaciones nos permiten corregir nuestros cálculos y tener una abundancia mucho más exacta y así conocer el estado de la población en el sur de Neuquén. 9, todos adultos. Esos están en distancia, 177 metros. Y el rumbo, 200 grados. En el caso particular de este trabajo, lo que observamos fue una marcada declinación en las poblaciones de guanacos en el sur de Neuquén. Si bien estamos estudiando las posibles causas, no descartamos que las últimas erupciones volcánicas que han tenido efecto importante sobre las pasturas haya sido una de las causas de la declinación. Tampoco descartamos que haya habido una influencia de la caza furtiva, sobre todo en las zonas donde el guanaco ya haya tenido sus poblaciones disminuidas. Históricamente, las amenazas más importantes para el guanaco han sido la caza furtiva y la alta densidad del ganado, que los ha excluido de numerosas zonas debido a la competencia por el alimento y el uso del espacio. También se actualizó información en cuanto a la distribución del guanaco, especialmente en las zonas centro y norte de la provincia, que carecían de ese tipo de datos. Con todo este cúmulo de información, se podrán definir estrategias de manejo y conservación para la especie en territorio neuquino por parte de las autoridades gubernamentales en esas temáticas. Este proyecto refleja la importancia del trabajo colaborativo entre organismos gubernamentales de la provincia de Neuquén junto a una ONG dedicada a la conservación de la fauna, lo cual permite generar el conocimiento necesario para definir una estrategia para conservar a las poblaciones de este emblemático herbívoro de la estepa patagónica. Gracias por ver el video.